Jueves Eucarístico en la cuarta semana del tiempo de cuaresma, y ya muy cerca del Domingo de Ramos, de la Semana Santa, del Trido Pascual completo y de la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver de cerca esta primera lectura de hoy, que fue retomada del Libro del Éxodo, palabra que todos sabemos significa salida o liberación. En aquellos días el Señor dijo a Moisés, anda, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de él. Hasta ahí. Moisés está arriba en el monte Sinaí, está hablando con Dios. Dios le está dictando las tablas de la ley. Todo es perfecto. Ha dejado abajo un pueblo expectante, que está en oración, esperando a que Moisés baje lo antes posible, que le cuente cómo le fue con Dios y todo lo que Dios quiere para ese pueblo, para continuar con el cumplimiento de la alianza y ver la obra de Dios en sus vidas. Sería el panorama. Por alguna razón, de la cual no tenemos todos los detalles, Moisés tarda en bajar. Y como no baja en el tiempo que el pueblo cree, se desesperaron. Lo triste de esa desesperación es que quien lideró todo eso fue el sacerdote, el de aquel entonces, pero el sacerdote, el hermano de Moisés. ¿Qué fue lo que pasó? Que como Moisés no avanzaba a bajar, ellos concluyeron que tanto Dios como Moisés los habían abandonado. Ya ellos habían mencionado más de una vez que este Dios que nos sacó de Egipto, nos trajo a la esclavitud, nos trajo al desierto, ahora nos deja morir de hambre y cosas parecidas. Como Dios los abandonó, ¿cuál fue la primera tentación? Vamos a hacernos un Dios, un Dios a nuestra medida, que nos escuche, que nos atienda, que nos complazca. En el fondo no era eso. Vamos a hacernos un Dios al que nosotros podamos manipular, que haga lo que nosotros queremos, que nos obedezca a nosotros. Que de hecho, es lo que continuamente tú y yo hacemos cuando edificamos dioses falsos, o cuando nos colocamos a nosotros en el lugar de Dios. Y así lo hicieron. Venga el oro, venga la plata, un poco de barro, un poco de semillas, un poco de follaje, venga, fundimos todo esto y hacemos una gran estatua, que vamos a conocer como un becerro de oro. Hasta allí de hecho no había tanto mal, porque en la Biblia, en el Éxodo, muchas veces vamos a encontrar a Dios pidiéndonos que hagamos imágenes, que coloquemos esas imágenes en el templo, que miremos a la serpiente de bronce y seremos curados. El haber hecho la imagen, hasta ahí no hay problema. ¿Dónde comienza el problema? ¿Dónde comienza la quejadumbre? ¿Cuál es la queja? Dios nos ha abandonado. Hagamos esta imagen. ¿Dónde está el pecado? En que llegaron a decir, como Dios nos ha abandonado. Ahora, esta imagen, este becerro, este es nuestro Dios. Ellos no hicieron una imagen para que mientras Dios estaba ausente, podríamos decir, esa imagen lo representara al Dios verdadero y comunicarse con ese Dios a través de la imagen. Esa no fue la idea. Es que Dios nos sirve, nos abandonó, nos dejó solo. Moisés es un traidor. Hagamos otro Dios. Y esta imagen, esta es nuestro Dios. Igual que cuando tú y yo ponemos a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres o hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, el carro, la casa, la cuenta de banco, al sacerdote o a cualquiera otra persona en el lugar de Dios. Eso fue lo que hizo aquel pueblo. Lo mismo que tú y yo hacemos de vez en cuando por ahí, dándonos o sin darnos cuenta. Un punto que no podemos dejar pasar por alto es como Dios le habla a Moisés. Oye, ven, tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman. Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. La imagen es el Dios falso. Dios le dice a Moisés, tu pueblo, el que tú sacaste. Como si Dios quisiese desentenderse. Dios nunca jamás, ni se ha desentendido, ni se desentenderá de la humanidad que él creó. Veo que este pueblo es un pueblo cabeciduro. Saben que duro de ser Luis es eso, cabeciduro. Por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Contra ellos, no contra ti. De ti haré un gran pueblo. Hasta ahí pregúntate. Si Dios me hablara a mí esta tarde, ¿Dios me contaría entre el pueblo infiel a quien su ira va a destruir? ¿O me contaría como a Moisés a quien va a bendecir y a multiplicar su descendencia? Lo que yo hice con mi vida hoy, hoy nada más. Sirve para que Dios me vea en el lugar de un pueblo infiel o de un Moisés fiel. Lo que hice la semana pasada completa, el mes que acaba, me coloca en plan de salvación o en plan de condenación. Peor o no peor, más importante. Si Dios viniese hoy a buscar a mi familia, a mis hijos, nietos principalmente. ¿Los vería como el pueblo infiel a quien su la va a exterminar y se iría al infierno? ¿O los vería como Moisés a quien quiere premiar? Te toca a ti hacer la diferencia como Moisés lo hizo aquí. Miren qué lindo se expresa Moisés. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios. ¿Por qué Señor se va a encender tu ira contra tu pueblo? Y mira lo que Moisés le aclara. Tu pueblo no es mi pueblo. Al que tú sacaste de Egipto, yo no lo saqué de Egipto. Porque tú eres Dios, yo no soy Dios. Si tú supieras que tus hijos se están perdiendo. Que si siguen como van, no se van a salvar. No te tocaría con Moisés hoy hacer esta misma oración de intercesión. Señor, no son mis hijos, son tus hijos. Que tú me diste para que yo ayude a salvar, pero son tus hijos. A los que tú prometiste sacar de su pecado. Porque tú has enviado a tu hijo a morir por ellos, derramando su sangre en la cruz. No son mis hijos, son tus hijos. Cuidado. Porque todas las veces que he querido que sean mis hijos, que sean mis hijos de mi propiedad, tratarlos yo, salvarlos yo, hacerlos felices yo, quizás por esos tantos yo, es que están tan lejos de él y tan lejos de la salvación. Las veces que yo papá me he impuesto en mi amor humano, rastrero en ocasiones sobre el amor de Dios salvador y misericordioso, quizá sin querer y sin darme cuenta, los he empujado de espaldas a Dios, fuera de la iglesia, lejos de su salvación. Que no es mi pueblo, que es tu pueblo. Que no son mis hijos, que son tus hijos. Que no soy yo quien tiene que salvarlos, que eres tú el que le prometiste salvación. Aquí están mis manos abiertas, lléname con las herramientas que necesito para poder salvar a mis hijos. Y todos los presentes sabemos que un papá de verdad, una madre auténtica, sería capaz de llegar a decir, aunque yo me condene, pero que mis hijos se salven. Como más de una vez has dicho, aunque yo no tenga que comer, pero que encuentre para darle de comer a mis hijos. No son mis hijos, son tus hijos. ¿Por qué, Señor, los vas a castigar? Si los castigaras, van a decir, los que no son católicos, los egipcios, van a decir, lo ves, miren, el Dios en el que creían, los sacó al desierto para matarlos de hambre. Los sacó con mala intención para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos en la superficie de la tierra. Y esta es la oración de intercesión. Aleja, Señor, el incendio de tu ira. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tus siervos, de Abraham, de Isaac, de Israel, a quienes juraste por ti mismo multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra de que ha hablado se le dará a su descendencia para que la posea para siempre. ¿Qué logró Moisés con eso? Dice aquí que Dios se arrepintiera de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. ¿Cuál es el propósito de tu oración, de intercesión hoy? Que Dios se arrepienta de la amenaza contra tus hijos, contra tu casa, contra tu matrimonio, contra tu vida, contra la iglesia verdadera, contra sus sacerdotes, contra el obispo y contra el papá. Que Dios se arrepienta de las amenazas que hizo. Ajá. ¿Y cómo Dios se puede arrepentir? Si tú y yo nos convertimos de verdad. Si cambiamos nuestra conducta. Si afinamos mejor este carácter. Si empezamos a pensar antes de hablar. Si dejamos de hacer juicios temerarios. Y si dejamos de castigar a los demás por lo que hacen mal. Más de una vez castigamos a nuestros hijos por lo que hicieron mal. Y más de una vez. Cuando nuestros hijos hacían esas cosas mal. Lo que estaban intentando era gritar. Por favor mírame. Veme. Escúchame. Háblame. Abrázame. Bésame. Méteme en tu vientre y páreme. Otra vez. Como hijo amado de Dios. Esa maldad en el corazón del niño. Esa mala conducta. Muchas veces. Fue un grito de auxilio. Ayúdame. Respétame. Quiéreme. Yo tengo derecho a un papá sobrio. A una madre menos violenta. Menos agresiva. Menos exigente. Menos cruel. Yo quiero que mi mamá me amamante. En el pecho de Jesús. Esos son a veces los gritos de nuestros hijos. Pero como somos tan autoritarios. Tan perfeccionistas. Como que tiene que estar todo bien hecho. Y como aquí mando yo. Se nos olvidó que al final. Quien debe mandar. Es el corazón de Jesús. Con tu oración de hoy. Tienes que lograr. En una forma humana de hablar. Que Dios se arrepienta. De querer exterminarnos. Acuérdate de mí, Señor. Por amor a tu pueblo. ¿Qué dice ahí? Tenemos un pacto, Señor. Tenemos una alianza. Y yo puedo entender que yo con mis limitaciones y mi debilidad humana. Te falle. Pero yo no quiero entender que Dios nos pueda fallar a nosotros. Hay una manera para que no nos falle más. Dejemos de fallarle tú y yo. Otra vez lo mismo. Cambiemos nuestra conducta. Y ante la primera falla, corre. Corre veloz al sacramento de la confesión. En esta cuaresma, por bendición, confesamos todos los jueves, todos los viernes y cuando tú quieras. Y ha sido hermoso cuántos han venido cada día a confesar. Vengan a confesarse. Si no aquí, no importa dónde, corre a confesarte. Corre a confesarte bien. Para que bien Dios te pueda perdonar. Y bien Dios, por tu confesión, pueda restaurar tu matrimonio y tu familia entera. Y entonces te cumpla la alianza. Y el Evangelio se puede resumir. Toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es de Dios. De verdad, créele a Jesús. Es lo que Él pide hoy. Si no vas a creer en mí, créele a Moisés que habló de mí. Podemos añadir, créele a Juan Bautista que dio testimonio de mí. Créele al Espíritu Santo que da testimonio de mí. A la palabra que da testimonio de mí. A mis obras que dan testimonio de mí. Y en última instancia, podría decir a mí mismo que desde la cruz voy a dar tu vida, mi vida por ti. Lo que quiere es que la gloria toda sea para Dios. Que no te hagas un becerro de oro y que tú no seas el becerro de oro en la vida de nadie. Eso es lo que pide Jesús. Que toda la gloria sea para Dios. Y dándole a la gloria, al que es la gloria misma, de esa gloria podemos participar en el reino de los cielos. Si hemos visto a Jesús, hemos visto al Padre. Y lo que Jesús quiere, al final, es llevarnos a sentarnos donde Él sentado está, a la derecha del Padre. Que esta Eucaristía te hable al corazón, te redima, te detenga en cuaresma, te lleve al sacramento de la confesión. Y allí encuentres al Dios de la misericordia, para que luego salgas a practicar esa misericordia con todos los demás. ¿Qué es lo que nos falta por decir? Busca primero el reino de Dios con su justicia. Y todo lo demás, en verdad, por la alegría.